Yo creo que aquí lo fundamental es entender que la Constitución es un marco para todas y todos y que la Constitución permite, prohíbe y obliga. Y hay temas en los cuales permite, puede permitir cosas que no nos gusten, hay otros que obliga y también puede obligar cosas que no nos gusten, de hecho va a obligar a los ricos a pagar más impuestos y no les gusta. Pero también mandata y mandata al Estado, por ejemplo, asegurar dignidad y asegurar cosas. Y por lo tanto es importante aprobar porque esto es un primer paso. Yo un primer paso, pero lo dije al principio, que viene de una convención constitucional que es el órgano más democrático y representativo que ha tenido la historia republicana de Chile en toda su vida como Estado. Segundo, que además es la primera vez que tenemos una Constitución democrática y paritaria emanada de un órgano electo popularmente. Y tercero, que nos da la posibilidad de aquí en adelante de permear el sistema político cada vez que lo sintamos necesario. Solo estos tres argumentos, antes de entrar al contenido, yo creo que ya dan suficiente razón para aprobar. Ahora, cuando uno entra a los contenidos, y yo por favor invito a ser súper transparente y honesto y a enterarse de lo que dice la nueva Constitución, porque cuando entren a los contenidos van a darse cuenta que los intereses de todas y todos ustedes están mucho mejor reflejados en esta Constitución que nunca antes lo estuvieron en ninguna otra.